Bueno y hasta aquí el fin, buenas noticias, bajan un poquito los intereses, bajan un poquito el precio de las casas y bueno, alguna que otra casita aparece por ahí y aparecen unos cuantos 4plex los primeros compradores ahora pueden estar comprando un 4plex con hasta el 5% si ustedes quieren ver estos cambios nuevos en el mercado de Fannie Mae, Freddie Max vean ese video que tengo por ahí y bueno, todo esto y más le vamos a estar hablando de hoy como cuáles son los precios promedio en noviembre qué cantidad de nuevas casas están en la venta y si quieren ver los intereses que hay para las nuevas casas que se están ofreciendo los puse en este otro video por acá pero bueno, vamos a hacer un market day es decir, una actualización del mercado de qué fue lo que pasó en noviembre para que usted sepa qué es lo que va a estar enfrentando esta es navidad mi gente, aprovechen diciembre está muy bueno para comprar tengo clientes que han aprovechado para que le den unos cuantos costos de cierre y bueno, ese pudiera ser usted si toma acción ahora me estoy imaginando lo que va a pasar es que si usted es esa persona que no ahorra mucho dinero lo que va a venir para marzo, abril, mayo, junio, julio que es cuando la temporada se pone de puro vendedores usted que no le gusta ahorrar mucho ahí es donde sí va a estar un poco más apretado porque en este momento usted puede comprar con poco dinero y si bajan los intereses usted pudiera refinanciar tuve más de 100 personas que querían comprar cuando estaban los intereses bajos y no podían por la cantidad de dinero que tenían que tener para poder comprar con los down payments los costos de cierre y más lo que había que darle por arriba al vendedor eso es lo que temo que va a pasar este próximo año porque mi gente, tiene que haber un cambio pero las personas que están tomando ventaja ahora son las que más se van a beneficiar lo mismo pasó cuando el 2020 que hubo la pura pandemia nosotros llamábamos a los clientes oye, este es un buen momento, los intereses están bajos nadie decía, pero tú estás loco, cómo vas a comprar ahora que van a bajar más por ahora el tema de la pandemia aquella persona que me hicieron caso y esperaron dos años más ya su casa valía más de 100 o 150 mil dólares en solo dos años, pero bueno, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy lo único que le pido a usted es que me de ese like que se suscriba y que llegue hasta el final porque le voy a estar dando toda la mermelada al final y para aquellas personas que también lleguen hasta el final voy a estar respondiendo todos los comentarios de hecho, tengo unos cuantos comentarios que voy a hacer videos pronto sobre esos temas esta semana, no se me preocupen que vamos a estar hablando a aquellas personas que me han pedido que les haga tema pues voy a complacerlo así que si tiene duda en algún tema en específico me lo ponen ahí en los comentarios y yo lo pongo ahí en la colita de cómo yo puedo investigar por usted sobre ese tema que usted quiere escuchar bueno, y vamos a empezar con los datos estadísticos en este caso de Las Vegas, Nevada para el mes de noviembre bueno, y vamos a empezar con el precio de las casas si se fijan, en octubre del 2023 el precio medio de Las Vegas estaba en 415 mil y bajó a 410 mil eso es un ahorro para ustedes, mi gente de 5 mil dólares solamente en un mes sin embargo, en las casas de familia se mantuvo prácticamente igual que el mes de octubre a noviembre ya que lo que estamos viendo es que los condominios han subido de precio y los townhouse han bajado un poco ¿qué es lo que está pasando con los condominios, mi gente? que muchas personas están comprando condominios porque es para los que califican y entonces por eso ahí crece un poco la demanda la demanda está creciendo en los precios bajos de la casa sin embargo, si usted está queriendo comprar de 350 para arriba puede encontrarse un mercado más despacio sí, porque es que muy poca gente va a querer afrontar un pago por arriba de los 3 mil dólares mensuales así que aquellas personas que están buscando por precios altos en este momento pues va a tener una mejor opción para poder negociar vamos a ver los nuevos listings hay menos listings en el mercado en estos momentos ¿qué quiere decir esto? menos personas queriendo vender sus casas en el mes de noviembre pienso que lo mismo va a pasar en el mes de diciembre porque las personas quieren estar en navidad en su familia y bueno, quizás para el año que viene lo bueno sucede casas a la venta bueno, en octubre había 7.210 y en noviembre 6.807 eso quiere decir que hay un poquito menos de casas a la venta que el mes pasado pero no hay mucha diferencia casas pendientes las casas pendientes también bajaron es decir, de 2.336 casas pendientes ahora hay 2.188 siendo una diferencia o sea que la tendencia ha bajado esperemos que en diciembre también vaya ahí con esa misma línea se bajó casas cerradas esas son las personas que compraron casa en el mes de noviembre en octubre 2.390 personas compraron casa y en noviembre 2.087 personas compraron casa en Las Vegas lo que le estaba diciendo los días en el mercado están durando más en octubre eran 16 días y en noviembre 17 días lo que quiere decir es que las casas están durando más en el mercado sin embargo, esto se promedia porque las casas a bajo precio son las que se están vendiendo un poco más rápido pero si te das cuenta de las casas de 420 para arriba pues aumentó de 17 a 18 días en el mercado poco más que el promedio de todas las casas si te fijas de 2.35 a 300 de hecho está bajando los días en el mercado es decir, de octubre había 19 días ahora están en 16 porque eso es lo único que hay es lo que le estoy diciendo pues esto me dice que el inventario está bajando bajó de 2.7 a 2.6 con respecto a los intereses solamente con vélez gráficos te das cuenta que en los últimos días de diciembre ha estado bajando significativamente lo cual quiere decir que usted va a tener un bajón también en el pago mensual si usted compra casa en estos momentos cosa que esto se está haciendo favorable porque si está bajando un poquito los precios de la casa si está subiendo los días en el mercado y está bajando los intereses esto es el momento favorable para que usted pueda comprar porque si baja más entonces va a tener más competencia y a lo mejor entonces no va a tener todo el dinero que necesita para que tengas una idea si usted es una persona que gana 6.000 dólares al mes es decir, alrededor de 35 dólares la hora eso puede ser entre usted y otra persona o usted y dos personas más hasta cuatro personas a veces autorizan los bancos eso quiere decir que usted esté ganando o reportando limpio en sus taxas al menos 72.000 dólares usted necesita para una casa de 351.000 dólares aproximadamente 376.000 dólares FHA pues estamos hablando de que el pago mensual sería unos 2.700 2.800 y usted tendría que tener ahorrado unos 22.800 y algo o 24.400 esto en dependencia de si es FHA si es convencional si los intereses están más bajos o más altos por ahí ahora en este momento están por los 7 y algo y los 6 y algo en los altos para el FHA y el 7 y algo en los convencionales bueno y ahora vamos a ver aquí en Las Vegas cuántas casas están por debajo de 300.000 si se fijan aquí en este numerito esas son las cantidad de casas que hay les voy a enseñar son 39 casas que hay por debajo de 300.000 eso es sin poner ningún tipo de requisito si pongo que sean de 3 cuartos o más que es la que estoy seguro que usted está buscando entonces vamos a decir que 27 casas si le pongo que sean de 2 baños o más entonces me van a quedar 17 casas solamente y si le pongo simplemente que quiera usted que tenga su 2 parking garage solamente va a haber 4 de ellas bueno si le quito todo eso vamos a decir que usted no es tan picky y usted lo que quiere es una casa y poco a poco a lo mejor usted le va haciendo su baño y le hace un garajito afuera pero bueno vamos a ver en qué áreas están aquí alrededor de Las Vegas donde usted se puede estar encontrando este tipo de casas en ese rango de precios entonces si te das cuenta en ninguna de las otras áreas como Somany Henderson North Las Vegas acuérdense que mucha gente a veces confunde el North Las Vegas este de acá es una muy buena área y es donde usted puede comprar las mejores casas por el precio más bajo también como les prometí acá les traigo un poco de 4plex acuérdense para aquellos que no saben qué cosas son 4plex son unos departamentos les voy a enseñar algunas fotos aquí para que ustedes vean de 4 unidades por debajo de 500 mil vemos que no hay nada si le ponemos por abajo de 550 mil entonces empezamos a ver como 6 4plex y si ponemos por debajo de 600 mil pues hay como unos 17 eso no le hemos puesto ningún tipo de requisito vamos al mapa lo único que esté aquí en el área de Las Vegas y bueno también el área donde están esos 4plex muy parecido a donde estaban las casas más baratas en estos momentos usted puede calificar si eres primer comprador con tan solo 5% y casi que puedes decir que vas a vivir de gratis en uno de los apartamentos y si no vas a vivir de gratis lo único que tiene que hacer es esperar un año después de comprar una mejor casa y alguien más va a estarte pagando el 4plex y tú vas a tener un dinerito para pagar quizás tu segunda casa hemos ayudado a muchas personas a hacer eso así que si usted quiere saber una consulta gratis de qué necesita hacer para comprarse un 4plex como su primera casa y esto solamente lo puedes hacer cuando estás comprando tu primera casa si ya tienes una propiedad eso no lo vas a poder hacer así que si quieres una estrategia de cómo invertir en bienes y raíces empezando por un 4plex llámanos al número que estás viendo en pantalla déjame y te enseño algún 4plex esto al azar para que usted tenga una idea de qué es lo que estamos hablando este es uno de ellos uy primero que veo con 50 fotos se ve bastante decente y bastante remodelado adentro díganme ustedes qué les parece a mí me parece muy bueno la cocina y todo está bien cuidadito y se ve que está bien mantenido por los tenas bueno qué me parece ese está en casi 600 mil dólares déjame saber si quiere que se los enseñe aquí le enseño otro 4plex y esto es lo que le digo si usted está viviendo en un departamento en estos momentos para ahorrar dinero es mejor que usted viva en otro departamento y que rente las demás unidades claro que siempre hay cosas que vas a encontrar mira por ejemplo yo creo que aquí este tiene como que las ventanas rotas quién sabe hay cosas que siempre hay que arreglar cuando estás comprando un 4plex de estos pero mira este no se ve mal tiene como que alguna unidad ya semi remodelada aquí tenemos otro los precios están por los 600 mil dólares bueno qué usted cree de los 4plex está queriendo comprar un 4plex un triple un duplex está queriendo comprar su casa por primera vez está queriendo buscar programas de primeros compradores en eso es lo que somos buenos por eso hemos sido el top 1% acá de los realtor en las vegas por varios años consecutivos bueno y para aquellas personas que tengan preguntas yo siempre les voy a estar respondiendo así que este es el momento para hacerlo déjame ver y les contesto y les contesto a las personas que me han hecho preguntas en videos anteriores aquí tengo las personas que han comentado mis videos anteriores aquí tengo Hansel de Sada dice felicitaciones a la familia que compró gracias Hansel un like un corazón si esta familia está súper contenta con la casa y bueno la verdad que está muy agradecido yo me sentí muy bien entregándole la llave a esas personas así que si usted no ha visto el video de esta familia de México que acaba de comprar con nosotros pues ahí te lo dejo acá tengo a Rolando a ver Rodríguez dice felicidad a esa familia pues gracias like un corazón aquí tengo este comentario de user UX1 dice felicitaciones un cliente agradecido vale el sacrificio y el esfuerzo por un servicio distintivo y de excelencia éxito dicen wow muchísimas gracias no sé quién eres pero bueno ahí te va un like un corazón y muchas gracias aquí tengo Cristian que dice muy buen trabajo Juan gracias Cristian like un corazón aquí tengo feliz de la vida bueno un poquito perdido pero bueno ya está regresando feliz de la vida se te quiere este video que le hicimos la entrega la llave dice es cierto porque yo recibí dos llaves de la parte del equipo Juan Carlos solo que recibí las dos llaves aquí en Florida excelente equipo gracias sí feliz de la vida vive en Florida y bueno yo estuve hablando con él en varias ocasiones y bueno fui asesorándolo un poquito y la verdad que bueno él está súper contento con la nueva casa que se compró allá me mandó un video y todo gracias feliz de la vida aquí te da un like un corazón y no te pierdas sigue comentando y sigue viendo nuestros videos gracias aquí tengo un comentario de Sandra Montero con este video que hice sobre la demanda a la Asociación Nacional de Realtor que le están haciendo y dice su comentario es en mi opinión podrían bajar esa comisión de 3% al 1% eso sería justo ya que Realtor trabaja para ayudarnos a los compradores y debe ganar por eso el 3% es mucho dinero bueno Sandra saludos no sé si se entendió el video la demanda como tal es de los vendedores los vendedores son las personas que compraron su casa el mercado subió le sacaron 100 mil dólares a su casa y entonces ellos también con pagarle al que le ayuda a vender la casa pero no al que le trae el comprador lo que puede pasar es que si por ejemplo como usted dice si el Realtor como yo que me especializo más en ayudar a personas que quieren comprar casa porque no me tienen que pagar a mí o el vendedor me paga a mí en ese caso es posible que la mayoría de los Realtors lo que van a hacer es buscar y pedirle al comprador que le pague la diferencia de dinero que está dejando de ganar si es que esta demanda realmente se pone en práctica quién sabe lo que va a pasar si todo se mantiene igual o no son cosas que hay que estar atendiendo no obstante gracias por tu comentario aquí te doy un like y un corazón si puedes aclarar por ahí Sandra si es que entendió bien ese pedacito del video bueno dos maneras muchísimas gracias por el comentario aquí tengo a Yolanda tremendo video dándole una vista de la clase de Realtor que eres buena conexión con el cliente México Adielito se te está luciendo con una edición así mismo es gracias Yolanda saludos un like y un corazón gracias por comentar y bueno aquí tengo a Giovanni Plaza dice buenas noches una pregunta usted solo trabaja en Las Vegas o trabaja también en el estado de Florida Giovanni nosotros tenemos licencia en Las Vegas pero tenemos muchos Realtors en Florida que te pudieran ayudar que también hablan español que son muy profesionales así que si quieres darnos una llamada y te conecto con uno de nuestra gente allá en Florida déjanos saber en qué parte de Florida tú eres pero si nos llamas nosotros te ayudamos y te buscamos un Realtor ahí gracias por comentar aquí te doy un like y un corazón bueno aquí tengo este comentario de Manuel Jiménez dice realmente si se divide la comisión entonces tendrás que pagar más impuestos sobre la ganancia al final no se benefician y perjudican mucho a los compradores aquí está el criterio de Manuel gracias por su comentario dice también Manuel debe continuar pagando la comisión los vendedores porque ganan por el aumento del valor de la propiedad y el 6% de comisión es poco comparado con el gran aumento de los precios de la venta de las propiedades si es decir la persona que vende porque le está ganando dinero y él la compró que si estuviera rentando como yo si yo vendo una de mis propiedades pues entonces porque solamente porque estoy haciendo buen dinero y bueno si el Realtor me ayudó a hacer dinero está bien yo creo que hay que pagarle es como el doctor cuando usted va si el doctor te atendió y te ayudó entonces yo creo que no veo mal que alguien te ayude a sacarle más dinero pero también usted pudiera vender la casa sola y es como todo usted pudiera curarse usted solo pero bueno ya es cosa de usted si usted piensa que usted puede venderla más caro que un Realtor que tiene todas las conexiones toda la técnica y los años de experiencia los estudios están demostrados que todas aquellas personas que están tratando de vender su casa como sell by owner terminan perdiendo un gran porciento que se hubieran utilizado un Realtor para vender su casa pero bueno ahí lo dejo que me ponga en sus comentarios que es lo que usted cree Christopher dice gracias por tu información totalmente de acuerdo con tu opinión al final del video decidí emprender como General B este año y necesito liberar mis dudas mentales y tu video me ayudó Chris me alegro que te has ayudado no sé en qué parte fue la que más te ayudó me gustaría que lo comentaras si puedes por ahora te dejo un like un corazón y muchísimas gracias por comentar bueno aquí me quedó un comentario más y me pregunta aquí Daniel ¿cómo me puedo comunicar con ustedes Juan Carlos? bueno aquí Daniel te doy un like un corazón y te dejo mi número de teléfono bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy Realtor Ingeniero y bueno si usted está queriendo vender o comprar una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos llámenos porque le podemos hacer una referencia ah no me ha dejado un like este momento un comentario eso nos ayuda en nuestros videos de YouTube ahora si nos vemos en otro video chao